Creo que Sergio nos ha mentido a los dos, ¿verdad? Según me ha dicho hace un momento, le habías enviado tú para que rompiese lazos entre nuestras empresas. Ya veo que no. Verá, Marcelino, no quería molestarle con este asunto, que es una simple formalidad, pero creí conveniente firmar cuanto antes la disolución del contrato de prestación de servicios. A día de hoy aún nos ligaba a esta empresa. Ya veo. Eh, Sergio, me parece que será mejor que te vayas. Bien. Tengo todos los papeles firmados. Les dejo que hablen de sus asuntos. Muy bien, ya hablaremos después en el despacho. Qué sorpresa verte por aquí. Ayer me dijiste que no querías volver a verme ni en pintura. He venido a pedirte que no vuelvas a acercarte a mi hija. ¿Y qué vas a hacer, Marcelino? ¿Sacar los puños? ¿Sabes de sobra que hace falta algo mucho más contundente para amenazarme a mí? No es una amenaza. Ese es tu juego, no el mío. Yo no soy como tú. Eso es lo que tú crees. He venido a pedírtelo por las buenas, de hombre a hombre. Aléjate de nosotros. Deja de burlarte de mí y de mi familia. No te equivoques. Yo nunca me he burlado ni de ti ni de Alicia. Fui al hospital porque estaba preocupado. ¿Qué querías que hiciera? Te habían pegado dos tiros a Alicia. Puede que no te gusten mis negocios, pero no soy ningún monstruo. Bueno, te concederé el beneficio de la duda. Pues demuéstrame que tienes un poco de humanidad. Si recapacitas, entenderás la defachatez que hay que apeles a los sentimientos que una vez tuvimos por Carmen. Yo nunca he intentado herirte. ¡Pues lo hiciste! Sobre todo porque yo amaba a Carmen. Pero me traicionó. Estaba preocupado por Alicia. Nada más. No soportaría que le pasase algo malo. No te acerques a mi hija, Fernando. Déjala en paz. O no pararé hasta destruirte. Acabaré contigo, aunque sea el último que haga. ¿Ves? Al final tú y yo sí que nos parecemos. Has terminado amenazándome. No somos tan diferentes. Amigo. ¿Qué? Ya subí cinco y por aquí no aparece nadie. Bueno, bueno. Con paciencia. Mira esa. Vamos, suerte. Venga. Hola, buenas. Buenas. Fuera de mi banco. El de los delincuentes es ahí. Los de las hipotecas. Ya, pues eso es lo que estamos buscando. Una banda de delincuentes. Usted es habitual de este parque, ¿no? Apuesto que alguna vez se ha metido con usted a algunos chavales o le han empujado en cualquier historia, ¿verdad? Pues imagínese que esos chavales vuelven y en vez de empujar a la punta con una pistola. Eso es lo que estamos intentando evitar. Que aparezcan armas de fuego entre los chavales del parque. ¿Usted habrá visto más de un trapicheo por aquí? ¿Se le ocurre algún sitio donde alguien pueda dejar un paquete para que otro tipo venga a recogerlo? Miren, tenga, para un café. Pero para un café, ¿eh? Gracias. Elías, mira. Mira, podrían ser ellos. Quieto, fiera, deja que se acerquen. Mierda, coño. ¡Oh, Dios mío! ¡Alto! ¡Policía! ¡Quietos! K9 para H50. Sospechosos a la fuga por la Carrasca. Van en dirección centro. Van en una moto negra. No he podido ver la matrícula. ¿Qué? ¿No los has pillado o qué? A ver si me vas a echar ahora los higadillos. Que yo tengo una edad, pero tú, ¿qué excusa tienes? Elías, Iván, en moto y yo a patas. ¿Qué te crees, que soy súper hermano o qué? Te lo voy a decir aquí en caliente, ¿eh? La próxima vez controla los nervios. Que estás adelantado y nos han mordido antes de saber qué deberían hacer. Lo siento. Venga, no pasa nada. ¡Vamos! Me da un coraje la cantidad de comida que tiramos en este bar. Y además, si estás así en este barrio, imagínate en uno rico. Buenas, amor mío. ¿Qué tal va el día? Normalito. ¿Y tú qué? ¿Qué vienes tan contento? Pues porque tengo a la novia más preciosa del mundo. ¿Te parece poco? Y yo el novia más bueno del mundo. Solo con venir a verme ya más alegrado el día. Pues espero poder alegrarte la noche también. ¿En tu casa o en la mía? En la mía mejor. Además, hoy tengo que cerrar el bar. Y si tengo que pasar por mi casa para luego ir a la tuya, se me hacen las tantas. Tú mandas, mi reina, pero que sepas que a lo mejor se nos hacen las tantas también y no dormimos demasiado. Madre mía, estás desatado. Y si María te oye, no soy yo la que tengo que aguantar sus bromitas. ¿Quieres tomar algo? Un cortado, por favor. Parece que María cada vez confía más en ti, ¿no? ¿Tú crees? Hombre, si te deja a cargo del bar será porque se fía. Bueno, no exageres. Además, solo se ha ido a hacer un recado. Y cuando el turno de comillas ya estaba servido. Es que no quiere ni verme entrar en la cocina. Digo yo que por algo habrá contratado a algo. Es que esa chica tiene una mano con la repostería. Pero nadie atiende a los clientes con la gracia que tú tienes. Ya, intenta arreglarlo. Venga, salió más. Y sabes que es verdad. María confía ciegamente en ti y sabe que eres muy responsable. Si no, no te dejaría a cargo del cierre. Eso antes no pasaba. No sé si se fía más de mí ahora o desde lo dosorio. Está cambiada. Dice que quiere vivir cada día como si fuera el último. Y disfrutar de las cosas que más le gustan fuera del bar. Hace bien. Nosotros también deberíamos pensar en divertirnos un poco fuera del trabajo. Toma. A ver si esto te anima. ¿Esto qué es? El siguiente paso para nuestra relación. Espera. La última vez que me dijiste eso me pediste que me casara contigo. No, esto es muchísimo mejor. Nos vamos de crucero al Caribe. Pero si solo es un sorteo. Mujer de poca fe. Nos va a tocar seguro. República Dominicana, Cuba, Bahamas. Va a ser el viaje de nuestra vida. Hombre, si nos toca. Cuando nos toque. ¿Qué pasa? ¿Que lo tienes amañado? Yo jamás haría algo así. A ver, no te ofendas. Pero como lo dices tan seguro y la rifa la organiza tu ONG. Bueno, porque es una manera de recaudar fondos. Qué buena falta nos hace. Pero el sorteo se realiza ante notario y con todas las de la ley. Y ese va a ser el boleto premiado. Ojalá. No, no, mejor guárdalo tú. ¿Seguro? A ver si va a estar premiado de verdad. Bueno, pues por eso mismo. Para que veas que confío en ti con los ojos cerrados. Bueno, no me entretengas más con tus sueños caribeños. Que como María venga y se encuentra todo esto mangas por hombros capaz de mandarme a paseo. Y no a Cuba, precisamente. Bueno, pues vengo a buscarte a la hora del cierre, ¿vale? ¿Se puede? Le traigo buenas noticias. Cuéntame. La absorción de Global Caban se ha cerrado con éxito. Y el cliente ha quedado tan satisfecho que ha prometido un bonus para el bufete. Muy bien, estupendo. Enhorabuena. Bueno, respecto a lo de esta mañana me gustaría aclararlo. Solo quería ahorrarle de tener que cerrar flecos de papeleo con Quintero. Perdone que me tomara la libertad de hacerlo sin consultárselo. Me gustaría dejarte clara una cosa, Sergio. Por muchas libertades que te dé por la relación personal que hemos tenido, yo sigo siendo tu jefe. No alguien a quien tengas que proteger. Por supuesto, Marcelino. Solo pretendía ahorrarle el mal trago. Pero tiene usted razón, no debía hacerlo. Le pido disculpas. Y como comprenderás, por muy buenas intenciones que tengas, si me entero de que te mueves a mis espaldas, eso solo me genera desconfianza. Que desconfíe de mí, Marcelino, es lo último que quiero. Le prometo que no volverá a suceder nada parecido. Tiene mi palabra. Bueno. Bueno. Está bien. Todo aclarado. En todo caso, darte las gracias por preocuparte por mí. Gracias a usted por su comprensión.